Recuerde que el sábado y el domingo también aplican los horarios de apertura regulada en el kilómetro 105 en la carretera interamericana sur a la altura de división donde la semana anterior se presentó un deslizamiento de grandes proporciones. Los horarios son 7, 9 y 11 de la mañana y 1, 3 y 5 de la tarde, aperturas de 15 minutos por sentido. También recuerde que este sábado y domingo comienza a regir la nueva restricción vehicular sanitaria para los fines de semana. La variante es que los vehículos pueden circular sin importar el número de placa. La circulación estará permitida desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Y también para que recuerde que este fin de semana es el primero con horario ampliado en las playas. Si usted va a estas zonas del Pacífico Sur o cualquier parte del país, la apertura va desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche.